en base a las normativas nacionales y provinciales que envía el Ministerio y trabajando en conjunto con las dos municipalidades, las intenciones es de protegerlos a cada uno de ustedes y de su familia con medidas claras para que entre todos podamos pasar esta pandemia. La verdad que la doctora Petronace les va a hacer una introducción y vamos a contestar todas las preguntas que ustedes necesitan. Como saben, desde el 12 de marzo se declaró la pandemia de coronavirus por la OMS, lo que alertó a todos los países de que vamos a recibir casos. En el mundo ya se han superado más de 168 países, hay más de 180.000 casos y alrededor de 7.740 muertos. En Argentina, el primer caso fue en los primeros días de marzo, el primer caso confirmado, y al día de ayer tenemos 79 casos confirmados. Se descartaron 464 casos. Hay nueve provincias donde han confirmado casos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Río Negro. Neuquén, por el momento, no presenta casos confirmados. Todos los casos que hemos tenido son casos sospechados, investigados, y ya se pudieron descartar cuatro casos. Por este motivo, Argentina aún está en la etapa de contención. Es decir, la medida fundamental es buscar tempranamente los casos, aislarlos, identificarlos, es decir, estudiarlos. Para esto, lo que nosotros tomamos como medidas son distintos tipos de aislamiento. Es muy importante que la población entienda esto. El aislamiento estricto es sobre los casos sospechosos. Es personas sintomáticas que han circulado por algunos de los países que se mencionan, por ejemplo, China, Japón, Corea, Irán, toda Europa, Estados Unidos, y desde el lunes, Chile y Brasil. Neuquén, en particular, sabemos que tiene una comunicación directa y fluida con Chile. Esto va a provocar que en los próximos días tengamos muchos casos, seguramente muchos casos sospechosos, que deberemos aislar y estudiar.